Y con esta canción, Misterioso Dragón, damos la bienvenida a este Radio Periódico Compartir de la Cooperativa de Yerumal. Hoy, miércoles santo, donde por supuesto tenemos que agradecer a Dios la posibilidad de hacer, de existir, de estar aquí, tratando de hacer cosas y haciendo cosas también en función del bienestar de todas las personas, de todos los que hacemos parte de la Cooperativa de Yerumal. Pacho, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de Cerro Azul, a quienes nos escuchan también a través de la retransmisión que hacemos en las redes sociales de la Cooperativa de Yerumal. Hoy es miércoles de ahorro, hoy es miércoles de información, hoy es miércoles de compartir. Recuerden que en nuestras redes sociales aparecemos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Cooperativa de Yerumal y en Twitter como Cooperativa Yer. Allí información de todos los productos, de todos los servicios y de todo lo que hacemos en la Cooperativa de Yerumal. De la cantidad de programas que tenemos desde la Cooperativa de Yerumal, la próxima semana ya estamos en el Festival de la Alegría, la fiesta de los niños ahorradores. También estaremos el 5 de mayo en la caminata, la primera caminata, una caminata que va a ser un recorrido interactivo, un recorrido por trapices, paneleros, solamente tenemos unos cupos para los asociados de Medellín. Así que si usted tiene familias asociadas a la Cooperativa de Yerumal que residen en Medellín, pues informenles para que no se pierdan de esta maravillosa actividad que tenemos para los asociados a la Cooperativa de Yerumal, la primera caminata ecológica. Y también pues nos estamos alistando ya para lo que será la gran travesía en ciclomontañismo, el 28 de julio, una gran travesía, ayer estuvimos nada más haciendo el recorrido, haciendo todas las, el cálculo para montar toda la logística que tenemos prevista para esta travesía del arriero, la ruta de la travesía del arriero y la molienda. Esto también va a ser un recorrido interactivo por trapices, paneleros, donde vamos a tener pues como todo ese contacto con la caña de azúcar, la producción de panela de nuestra región, que es uno de los renglones económicos importantes de estos municipios, del municipio de Yerumal, de Angostura, de Campamento. Entonces, en aras de resaltar esa producción es que tenemos esta travesía y esa caminata denominadas el arriero y la molienda. Una oportunidad para que las personas conozcan del proceso de producción, de elaboración de la panela, que conozcan de la historia, porque esto hace parte, Alonso, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestros ancestros. Entonces, es una oportunidad que abre la cooperativa de Yerumal para que las personas puedan hacer deporte, se puedan recrear con sus familias y, hombre, pues puedan conocer esta bonita historia que hay detrás de la panela, detrás de las personas del campo. Y, bueno, entonces la invitación a que se inscriban. Recuerden, recuerden entonces los asociados de Medellín, que todavía tenemos cupos. La inscripción la pueden hacer a través de la agencia en Medellín, allí en la oriental con la playa, en el edificio Vicente Uruguay de Rendón, que es donde está ubicada la agencia. Hay que recalcar que solamente hay cupos para los asociados de Medellín. Si Medellín no se inscriben, entonces destinaremos esos cupos para todas las personas que tenemos preinscritas en Yerumal, porque en Yerumal antes superamos los cupos. Teníamos inicialmente previsto 60 cubos para Medellín. Los reducimos a 30 cupos en virtud de que hubo muchísima demanda. Muchas personas de Yerumal quieren asistir a esa caminata. Y hombre, pues entonces no tenemos más cupos para la gente de Yerumal. Solamente la gente de Medellín a ver si se inscriben y si no, pues entonces destinaremos esos cupos entre las personas que están ya previamente inscritas y preinscritas esperando allí en lista de espera. Esta semana es una semana de encuentro, es una semana también donde muchas personas se utilizan para salir, para hacer sus salidas y en ese sentido desde la cooperativa de Yerumal venimos trabajando la cultura de la responsabilidad con el medio ambiente. Es muy importante recalcarle a todas las personas que, hombre, tenemos una responsabilidad grandísima con el cuidado, con la protección del medio ambiente, que no es solamente el tirar basuras a la calle, es tener una cultura de prevención. Sabemos que el medio ambiente es lo que tenemos a nuestro alrededor y lo que nos permite vivir. Estamos en una contaminación excesiva y si nosotros como seres humanos no ponemos atención a eso, vamos a terminar viviendo en un basurero y en unas condiciones de vida que no van a ser tan humanas. Entonces es muy importante que nosotros como seres humanos estemos muy cuidadosos con esa responsabilidad que es de todos, de todas las personas en la parte del reciclar, en la parte de cuidar el medio ambiente, que es lo que nos permite vivir. Hay una saturación de población a nivel mundial, esa saturación está produciendo toneladas, millones y millones y millones de toneladas de desechos. Vivimos en una cultura de lo fungible, es decir, de una cultura en la que todo se puede chatarrizar, en la que hasta la conciencia misma se nos vuelve chatarra y no importa el ser humano porque importa más un celular, importa más unas condiciones fungibles. Entonces es muy importante generar esta voz de alerta frente a nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Y que son tareas, Alonso, que hemos venido desde el programa contándole a la gente para que ellos las implementen en sus actividades cotidianas. Son acciones pequeñas pero que si todas las aplicamos va a ser eco y va a ser algo grande y que esto no atañe únicamente a las empresas o a las grandes políticas públicas, sino que es una situación que nos corresponde a todos. Entonces acá les compartimos estos tips que hoy traemos para ustedes. La basura que no recibe un manejo adecuado es fuente de contaminación de suelos, agua y aire. Por otra parte, el manejo y tratamiento de la basura requiere de mucha energía. Por todo esto, entre menos basura, mucho mejor. Evita los productos con muchos empaques o envolturas que terminarás tirando a la basura. Recuerda que una bolsa plástica tarda en descomponerse hasta 400 años. Lleva contigo una bolsa de tela para que no utilices bolsas plásticas cuando hagas compras o mercado. Separa tus residuos al menos en orgánicos e inorgánicos y si es posible en reciclables. Papel, aluminio, vidrio, cartón, plástico, tetrapack. Convierte tu basura orgánica en composta. Las cáscaras de papa, los desechos de las frutas, cáscaras de huevo, residuos de plantas. Cuidamos tu entorno, protegemos tu bienestar. Otra de nuestras maneras de crecer contigo. Es una responsabilidad de todos la de reciclar y la de tener un cuidado permanente con el medio que nos rodea. Es nuestro medio, nuestro hábitat, es nuestro medio ambiente. Que lo estamos contaminando no solamente con lo que producimos, sino también con lo que hacemos, con lo que necesitamos para vivir. Entonces es de verdad que es siempre estar muy atentos y muy alertas a lo que estamos, a nuestra forma de actuar frente a la responsabilidad con el medio ambiente. Es consumir, Alonso, responsablemente. Allí decíamos la utilización de las bolsas. A veces empacamos y empacamos en una y en otra y en otra bolsa. Y son bolsas que finalmente terminan en la basura. Entonces es como concientizarnos frente al uso que le damos a todas las cosas que nosotros utilizamos para tareas cotidianas. Por supuesto, entonces es la invitación que siempre le vamos a estar haciendo a través de este Radio Periódico Compartir y de todos los medios de la cooperativa de Yarumal. Les hablábamos entonces que se acerca ya lo que serán los eventos deportivos de la cooperativa de Yarumal. Pero aparte de eso también se acerca el Día de Papás y Mamás, el encuentro de padres y de madres asociados a la cooperativa de Yarumal. Y precisamente para el 16 de mayo, oígase bien, 16 de mayo tendremos el encuentro de padres en el Gran Hotel. Es un cupo para 220 papás y mamás asociados a la cooperativa de Yarumal de Medellín. Todos aquellos asociados de Medellín que tienen cuenta por Medellín, pues los estamos invitando a que se inscriban para el encuentro de Día de Padres que se realizará en el Gran Hotel, en la ciudad de Medellín y para el cual ya estamos entregando las boletas. Así es Alonso, el pasado lunes empezamos con la entrega de las boletas para los asociados en la agencia Medellín. Recuerden que se pueden inscribir también, ampliamos un medio para que se puedan inscribir a través de las redes sociales. Allí ustedes pueden dejar sus datos, se inscriben y el día del evento pues reclaman la boleta ya en Gran Hotel o simplemente van para los asociados de Medellín. Sencillamente aquella persona que se dé la pasadita por la cooperativa de Yarumal en Medellín simplemente va a la oficina y allá le entregan su boletica. Pero aquella persona que por condiciones de trabajo no pueda acceder a la oficina de Medellín pues entonces lo invitamos a que la haga a través de las redes sociales. Recordemos que lo pueden hacer a través de Facebook o de Instagram. Allí aparecemos como cooperativa de Yarumal. Es muy sencillo simplemente decir a través de las redes sociales que se quiere inscribir para el evento de Día de Padres y ya allí entonces lo tenemos en cuenta, lo inscribimos, lo metemos en la lista, no tiene ningún costo, es una actividad gratis para los asociados de Medellín. Y para los asociados de Yarumal el evento será el 31 de mayo. Pero para que no se confundan, en este momento estamos hablando es de la actividad de Medellín, el Día de Padres de Papás y Mamás en la ciudad de Medellín. Esta semana Alonso también iniciamos con las inscripciones para el evento de docentes. Todos los docentes asociados y en ejercicio que en este momento estén desempeñando como docentes, les recordamos que el encuentro va a ser el 10 de mayo a las 7 de la noche en el Liceo San Luis. Y este año este evento va a ser muy especial porque los docentes pensionados también van a poder celebrar con nosotros este día. Además que hay una noticia supremamente especial para todos los docentes y es que ya logramos la gestión a través de Seduca, a través de la Secretaría de Educación de Antioquia para que nos dieran un código con el cual puede hacerse los créditos por descuento de nómina de los asociados que son docentes. Así que, hombre, hay que inscribirse porque para ese día van a haber informaciones muy importantes. Va a ser una reunión, va a ser una gran asamblea de docentes asociados a la Cooperativa de Yeromal, pero en este caso no para pelear, sino para recibir aplausos y para recibir el homenaje de parte de la Cooperativa de Yeromal como Día del Docente. Y es muy importante aclarar que esta celebración única y exclusivamente es para los docentes que son asociados a la Cooperativa de Yeromal. Así que, docentes, maestros, maestras de todas las instituciones educativas que son asociados a la Cooperativa de Yeromal y también los maestros pensionados, los invitamos a que se inscriban en la Oficina de Promoción Social. Ya estamos entregando las boletas para que se inscriban en este evento, el evento de docentes que organiza la Cooperativa de Yeromal como conmemoración del Día del Maestro. Y lo estamos informando ya para que otras instituciones no se nos adelanten y no nos vayan a ocupar el día, porque recuerden que la Cooperativa siempre ha sido como muy especial con todos los docentes y pues nos anticipamos pues como a todas esas celebraciones que van a tener en el mes de mayo los docentes. Así que el 10 de mayo, oígase bien, 10 de mayo, el encuentro de docentes organizado por la Cooperativa de Yeromal. Pero hay más información para docentes. Tendremos un taller muy especial y ese taller va a ser un taller en función de que aquellos docentes se apropien de unos conceptos básicos de redacción, de evaluación de contenidos específicamente para aportar en lo que será el concurso municipal de cuento infantil que organiza la Cooperativa de Yeromal. Para eso entonces vamos a tener un taller muy especial con los docentes de primaria. Así es Alonso, el año pasado estuvimos en un encuentro bien especial con todos los docentes del área de español, rurales y urbanos y personas pues que están afines también como con esta área del lenguaje. El año pasado estuvimos en un taller de fomento a la lectura. Para este año pues el espacio es bien especial porque es un taller de escritura creativa para todos los docentes del área de español, docentes urbanos, docentes de la zona rural. Las inscripciones se van a realizar en la oficina de promoción social a partir del próximo lunes 22 de abril en las oficinas de promoción social. Entonces bien atentos porque recordemos que son 50 cupos, es cupo limitado. Entonces para que estén bien atentos ahí los profesores de español. Por supuesto, porque es un seminario, es un curso, es un taller que se realizará el 4 de mayo, sábado 4 de mayo, que no tiene ningún costo, al cual pueden participar docentes asociados y no específicamente de primaria. Porque recuerden que nosotros realizamos el concurso de cuento infantil solamente para los grados de primaria. Así que es muy pero muy importante que los docentes asistan a eso. Es una formación que se les brinda de parte de la cooperativa de Yeromal. Además que es con unos talleristas muy buenos, muy buenos, donde van a tener la oportunidad no solamente de aplicar esto para el programa en sí del concurso de cuento, sino también en todo su currículum, en todo su pensión académico que desarrollan con los niños. Entonces eso es un aporte magnífico que brinda la cooperativa de Yeromal. Y hay que inscribirse. Es bueno recalcar, Francisco, que este concurso de cuento infantil está direccionado para unas edades específicamente, para unos grados. Hablemos de eso porque la idea es que se inscriban los docentes que están dictándole clase a los niños de los grados con los cuales se maneja el concurso de cuento infantil. Bueno, para este concurso infantil de cuento tenemos dos categorías. Una es entre los 7 y los 9 años y la otra categoría corresponde a los niños entre los 9 y los 12 años. Entonces estas edades están más o menos entre los grados de segundo a sexto bachillerato. Entonces los docentes que se desempeñan en estos grados bien atentos a inscribirse, a compartir también esta información con otros docentes para que puedan disfrutar de este espacio que abre la cooperativa de Yeromal y que es bien especial. Y la próxima semana tendremos un evento grandísimo en Yeromal que será revivir a Gabriel García Márquez a través de un crítico literario, un docente, un postdoctorado de la Universidad de Antioquia que va a estar con nosotros, un docente del área de literatura que va a estar con nosotros en este encuentro reviviendo a Gabriel García Márquez uno de los escritores escogidos en este espacio de literatura, un arte de todos. Así que hay unos poquitos cupos para las personas que quieran conocer más sobre toda esa filosofía que constituye la literatura de Gabriel García Márquez porque la idea es que a veces a uno como lector uno se genera unas inquietudes, se genera unas dudas, se genera unas preguntas frente a cómo el escritor hizo o qué es lo que está realmente queriendo plasmar el escritor en cada uno de sus escritos, en cada uno de sus libros y uno necesita de personas que hayan estudiado a fondo su obra en este caso vamos a tener al señor Alfredo Laverde Ospina que es un docente de la Universidad de Antioquia es un crítico literario de la obra de Gabriel García Márquez y va a estar con nosotros compartiendo todos esos intríngules toda esa información que se gesta a través de este premio Nobel de Literatura el espacio será el próximo 25 de abril en la cooperativa Yeromar a las 10 de la mañana a la 1 de la tarde estaremos en el Liceo de María, en el Colegio de María también con otro encuentro con los estudiantes de allí en el marco de la semana literaria que organiza la institución educativa de María así que la invitación es a que se inscriban en la oficina de promoción social para este espacio de literatura, un arte de todos bueno esto ha sido un programa que hemos venido desarrollando con las instituciones educativas de Yeromar y con los docentes del área de español a quien agradecemos también que se hayan acogido a esta propuesta novedosa a esta propuesta que busca que le apunta a la cooperativa de Yeromar y que busca generar cultura de participación una cultura de conocimiento una cultura de lectura una cultura del lenguaje entonces los docentes del área de español bien atentos porque esta semana entonces nos estaremos viendo en la cooperativa de Yeromar y en el marco de literatura un arte de todos y toda la comunidad amante de la literatura de Gabriel García Márquez los invitamos a que se inscriban en la oficina de promoción social para conocer más sobre la obra de Gabriel García Márquez con este escritor con este crítico literario el profesor Alfredo Laverde Ospina es una persona que ha sido un estudioso de la obra de Gabriel García Márquez y que tiene pues todos los elementos todos los fundamentos teóricos para hablar con fundamento sobre lo que es y lo que encierra la literatura de Gabriel García Márquez es un espacio que abre la cooperativa de Yeromar una dinámica muy pero muy especial para compartir con todas las personas y con toda la comunidad amante de la literatura además que es una apuesta bien interesante de la cooperativa con la promoción cultural con el conocimiento es una apuesta con la literatura persona que no lee es una persona que difícilmente pueda tener una capacidad de discusión de análisis, de reflexión, de propuesta porque aquella persona que lee es una persona que tiene un mayor bagaje cultural y por eso es que la cooperativa le apuesta a este tipo de iniciativas además como un estímulo grande a la creación literaria a la formación de todas las personas a tener en este espacio de Yeromar una posibilidad que a duras penas se ve en las grandes ciudades y que nosotros la traemos aquí porque tener la oportunidad de decir estamos trayendo escritores que son reconocidos a nivel nacional e internacional eso no lo está haciendo nadie eso no lo hace infortunadamente no lo hace nadie nadie lo está haciendo la cooperativa Yeromar y esto hay que aplaudirlo ya son siete los escritores que hemos traído en este programa Literatura Un Arte de Todos este año tenemos más personas estamos en la consecución de este año de otros dos escritores ahorita viene este señor que es un crítico literario de la obra de Gabriel García Márquez y eso es un espacio pero bien importante que tenemos que del cual tenemos que apropiarnos en Yeromar entonces ahí está la invitación para que se inscriban en Literatura Un Arte de Todos el próximo jueves 25 de abril a las 10 de la mañana en el auditorio de la cooperativa Alonso y hay una información bien importante para todos los asociados en el marco de la Semana Santa les informamos que el próximo sábado 20 de abril no tendremos atención en las oficinas ni en Yeromar ni en Medellín entonces para que se acerquen a nuestras oficinas realicen sus pagos o puedan pues consignar sus dineros realizar el pago de sus créditos si lo deben hacer pues como en el transcurso de esta semana y les recordamos pues también que ya tenemos activo el servicio de pago por PSE lo pueden hacer a través de la página web de la cooperativa de Yeromar ingresan www.cooperativa de Yeromar .com.co y en la parte de abajo pues van a encontrar un banner que dice pagos por PSE y allí llenan las celdas que les aparece con la información de los asociados y así de fácil pueden realizar sus pagos a través de PSE es muy importante esta información oyentes porque hay veces que por ejemplo mañana entonces a muchas personas se les puede vencer su cuota de crédito mañana no va a estar abierta la oficina el viernes tampoco el sábado tampoco entonces si van a dejar para pagar el lunes pues lógicamente van a ser más intereses que tienen que pagar por eso entonces este servicio que abre la cooperativa de Yeromar para pagar a través de PSE es un servicio que lo encuentran a través de la página de la cooperativa de Yeromar allí están todas las indicaciones para que hagan el pago de sus cuotas de crédito y puedan tener pues los pagos respectivos ahora que la oficina va a estar cerrada durante estos tres días solamente hay servicio hasta hoy en la cooperativa Yeromar y regresamos el próximo lunes de Pascua así que pues esperamos que las personas que tengan su necesidad de pagar sus cuotas o aquellas personas que tengan la necesidad de hacer su retiro y tengan su libretica pues entonces acudan hoy a la oficina de la cooperativa porque durante esta semana el resto de la semana ya va a estar cerrada la oficina y solamente abrimos el próximo lunes lo otro es para que aquellas personas que tienen su tarjeta débito pues si lo pueden hacer en cualquier corresponsal lo pueden hacer en cualquier cajero ATH del país con ellos para ellos si no tiene problema entonces es la invitación también a que tengan su tarjeta débito de la cooperativa de Yeromar que se está entregando totalmente gratis que los primeros cinco retiros en cajeros del grupo ATH son totalmente gratis que los retiros en los tratáfonos de la cooperativa son gratis todos todos son gratis y que el costo de la tarjeta solamente tiene un valor de el costo del mantenimiento solamente tiene un valor de 1700 pesos es esa posibilidad también que abre la cooperativa para generar rapidez agilidad mejor servicio para que todos los asociados puedan estar como cómodos entonces la invitación a que se animen a sacar su tarjeta de débito a la cooperativa de Yeromar lo pueden hacer en la agencia en Medellín lo pueden hacer acá en la agencia en Yeromar y disfrutar de una cantidad de beneficios pueden realizar transacciones internacionales transacciones a nivel nacional entonces es otra oportunidad para generar comodidad y agilidad en el servicio a los asociados de la cooperativa de Yeromar Alonso por supuesto se nos acabó el tiempo ahora de despedirnos recordarles entonces la agenda que tuvimos en el día de hoy tendremos entonces festival de la alegría la próxima semana igualmente la invitación a los docentes de primaria de segundo a quinto grado para que se inscriban en el taller de formación literaria que vamos a brindar desde la cooperativa de Yeromar el próximo sábado 4 de mayo el 5 de mayo tendremos caminata para eso ahí hay unos cupos solamente para los asociados que residen en Medellín también nos alistamos para lo que será el evento de los docentes que será el 10 de mayo pueden ir a reclamar sus boleticas el 16 de mayo en Medellín tendremos el evento de día de padres y madres ya estamos entregando las boletas o pueden inscribirse a través de redes sociales para que no se pierdan de ese evento que vamos a realizar con los asociados de Medellín para Yeromar va a ser el 31 de mayo y hombre toda la actividad toda la dinámica de solidaridad y de cooperación que proponemos desde la cooperativa de Yeromar y que se la compartimos aquí en este espacio del radioperiódico compartir toda esta información y mucha más a través de las redes sociales de la cooperativa de Yeromar la invitación para que nos sigan para que le den me gusta a la página recuerden que en Facebook en Instagram y en Youtube aparecemos como cooperativa de Yeromar y en Twitter como cooperativa Yer para las personas Alonso antes de irnos les recordamos que hoy es miércoles de ahorro entonces quienes tienen el álbum institucional si aún no lo han reclamado lo pueden hacer en la agencia de Yeromar en Medellín o en la oficina Can Yeromar recuerden que ya empezamos a entregar los premios que ya por ahí estuvimos publicando que empezaron a llegar los ganadores a la cooperativa Yeromar entonces para que se animen a hacer sus ahorros por supuesto hasta aquí entonces el radio periódico compartir la próxima semana Dios mediante nos volvemos a escuchar en una emisión más de este espacio de la cooperativa de Yeromar un buen día para todos y un abrazo ¡Gracias! 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 Radio 107.4, la radio de todos Desde Yarumal transmite Cerro Azul Estéreo HKB 66, 107.4 en frecuencia modulada Cerro Azul Estéreo, la radio de todos